Tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le des Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a entiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina